Torrenciales lluvias se registraron en varios distritos de la provincia de Sánchez Carrión, en la ciudad de Guamachuco. Se reportaron cuatro viviendas afectadas por estas inundaciones. El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de la Libertad, Wilfredo Agustín Díaz, agregó que varios distritos también se vieron afectados con lluvias intensas. Se han venido presentando lluvias en la sierra. El día de ayer, como podido ver en algunas imágenes por internet, se han presentado lluvias torrenciales en el distrito de Guamachuco, en la provincia de Sánchez Carrión, la cual hasta el momento el reporte es que tenemos cuatro viviendas afectadas. Sí, justamente por inundación, por el tema de los techos también, que a veces están en mal estado, ha generado afectaciones, así que esperemos la evaluación ya a detalle del secreto técnico. Tras estas precipitaciones, motocicletas fueron arrastradas por la fuerte corriente. Este suceso ocurrió en el Girón San Román. Afortunadamente, vecinos ayudaron a recuperar estos vehículos menores y no se registraron personas afectadas hasta el momento. En Marcabal, en Cochorco, también en Pías, en el mismo Patás, ha habido afectación en la provincia de Bolívar, en Longotea, también hemos tenido afectaciones en el mismo distrito de Bolívar. En Guamachuco se han arrastrado cerca de dos motos lineales y también poniendo en riesgo los conductores por tratar de resguardar sus bienes, pero ahí es importante que tenga la población mucho en cuenta de que prima el tema de la vida, ¿no? Así que yo creo que ahí hay que evitar esos riesgos innecesarios. Aún así, quienes son pobladores de la sierra conocen ya esta temporada, saben que es tiempo de lluvias. Recordemos que hace una semana, tras fuertes lluvias, se reportaron en el lugar cuatro puentes afectados, 444 viviendas afectadas, 162 inhabitables, 1.322 personas afectadas y 443 personas damnificadas. Además, 96 hectáreas de cultivos resultaron perjudicadas. Está pronosticado para los siguientes días fuertes lluvias y por ahora se descarta que este fenómeno natural ocurra en la costa. ¡Que llueve el agua!